¡Tú té, capitán! El Grey Caliente Por favor, señor, ¿puedo tomar un poco más? Por nuestra astuta, capitán Bueno, las botas sí son guays Hace solo un año lo perdimos todo Nuestro barco iba a la deriva Y entonces, la encontramos a ella Exacto, necesitábamos un capitán Y al preguntarle humildemente si nos podía hacer volar No se quedó ahí la cosa No, hizo algo mejor, sí, señor Mejor, ya lo creo Y pronto va a hacer que vuele el barco entero